Hola amiguitos, ¿están listos para jugar otro juego de lotería de letras? Bueno, ya escogieron sus ocho letras. Recuerden, pueden usar sus tarjetitas o pueden crear su propia tarjeta y escribir sus ocho letras que han escogido. No se les olvide que pueden usar algo como fichas, monedas, frijoles, piedritas, lo que gusten. Vamos a comenzar. Si aún no tienen sus letras listas. Sus ocho letras que han escogido, pueden hacerlo ahorita, poner el video en pausa en lo que anotan sus letras y luego lo vuelven a iniciar para comenzar nuestro juego, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. Me ayudan con el nombre y el sonido de las letras, ¿de acuerdo? Ahí vamos. Se va y se corre con la señora del pozole. Que se corre con la señora del pozole. La CHE dice CH, la G dice G y también puede decir H. La T dice T, la J dice H. La C dice C y también puede decir S. La EÑE dice Ñ. La R dice R. La E dice E. La L dice L. La X dice X y también puede decir H. La D dice D. La P dice P. La W dice U. La M dice M. La Y dice Y. La H dice M. No dice nada, es muda. La Q dice K. La V dice M. La O dice O. La R dice R. La N dice M. La EÑE dice Y. Y. La Z dice S. La U dice U. La S dice S. Y es todo amiguitos. ¿Les gustó? Espero que sí. Les voy a hacer un video más para que jueguen otro juego más. Y lo pueden jugar las veces que quieran. ¿De acuerdo? Espero que se hagan divertido. Hasta la próxima.